Aquí vemos en lo que es el PRI, verdad, aquí en Rosario, donde vemos gente que está acudiendo a arreglar asuntos, donde se ve que el PRI vive, por eso ganó aquí en Rosario. Y estamos viendo pues la gente, verdad, que pues acude aquí al PRI, a la gestoría, a arreglar diversos asuntos, no como en otras ciudades donde el PRI está muerto. Vemos aquí en Rosario, pues hay mucha gente, hay mucha gente aquí que está, este, pues, accionando la política, verdad. Como el PRI, un partido que en otras partes, pues se ve muerto. Aquí se ve gente. Vemos aquí a los campesinos que tuvieron daños donde ellos se acercan, aquí a la CNC. Ahí está, miren. Entonces nosotros necesitamos que nos unamos solo para que nos unamos. Tenemos poco tiempo ahorita para que se siembre este frijol y dar demostración que vamos a sembrarlo. Hay apoyo del gobierno federal, estatal y municipal. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Agilizar esto entre todos. Ponernos a trabajar todos. Ponernos a trabajar todos para que así nos ayudemos todos. Estas cosas no las esperábamos. Hay que decir verdad, no hay que decir mentiras. Si hiciste que fueron 10 hectáreas, 10 hectáreas tienes que pedir. Así es. Entonces, yo les pido de que yo andaba viendo ahorita la meta ya quedó listo. Iba apoderado porque me dijo que aquí andaba, pero había un agente de apoderado. A posole ahorita vamos a llamar para que una vez vayan juntando documentos. Esto no tiene espera. Mañana los traemos nosotros. Por eso, pero júntanos todos. Información en Rosario, Sinaloa.